Y nos encontramos con Sergio Andrés Urrego, recordemos que él es emprendedor y a causa de una pregunta de nuestra televidente acerca del Ganoderma, él vino aquí específicamente a hablarnos acerca de los beneficios porque son muchísimos. Y como lo decíamos al inicio del programa, no solamente es en Medellín, no solamente es en Colombia ni Latinoamérica, sino a nivel mundial que está generando un boom, porque lo que aporta nuestro sistema inmunológico son muchísimos los beneficios. Así que la invitación es que si usted quiere conocer acerca del Ganoderma, comuníquese ya al 265-7757 porque hoy venimos a explicarles qué es, cómo se toman las presentaciones en las que los encontramos y cuáles son los beneficios que tienen para nuestro cuerpo. Niña, ¿los han escuchado hablar? Yo alguna vez lo escuché, pero no sabía que era un hongo, ahora es que me vengo a enterar al inicio del programa. Sergio, bienvenido, qué rico tenerte acá, vamos a salir de dudas, vamos a conocer todos los beneficios porque es un boom en estos momentos. Pero mira, hay que explicarle a los televidentes por qué Sergio sabe tanto, porque resulta que él es un joven emprendedor y aquí nos encanta precisamente traer a quienes ya se están especializando en determinados temas y esto precisamente es la causa de que él conozca tanto, porque él está desarrollando diferentes productos, pero vamos a hablarles de los beneficios, por eso conoce tanto, por eso conoce las diferentes presentaciones que puede tener y cómo precisamente lo podemos integrar a nuestra vida. Así que Sergio, mejor dicho, preguntas tienen abundancia. Esta es la autoridad máxima hoy aquí sobre el Ganoderma. Muchas gracias por la invitación, sí, venimos a hablar de Ganoderma lucidum hoy. El Ganoderma lucidum es un hongo, es un hongo lúcido, es como el apellido del hongo. El Ganoderma es un hongo muy conocido a nivel mundial, por sus beneficios para la salud ya está muy consumido en Europa y en Asia en todo tipo de productos, en café, en aromáticas, en té, en complementos nutricionales, en cápsulas y hasta puro. ¿Por qué es tan especial? Es muy especial porque se ha identificado y se ha estudiado científicamente que mejora la salud en los seres humanos y en los animales también. Entonces se mejora las defensas, mejora el cabello, mejora la piel, mejora tu cuerpo para cuando te ataca un virus, una bacteria o hasta cuando tienes crecimiento de células cancerígenas. O sea, sistema inmune. Sistema inmune, ya hay muchos estudios a nivel mundial por científicos de varias universidades que demuestran que es un excelente hongo para ser coayudante en tratamientos de cáncer y de quimioterapia. Qué bien. Bueno, Sergio, muchas veces de pronto decimos, bueno, y si es tan bueno, ¿por qué entonces? Y si llevan tanto tiempo estudiándolo porque entonces antes no teníamos tanto conocimiento, porque apenas ahorita estamos empezando a conocer de él. Sí, en esta parte, digamos, del planeta no ha sido tan común el consumo de hongos. Entonces, hasta hace más o menos ya cinco años se viene como comercializando un poco más. Hay varias empresas que ya están poniendo el hongo en los mercados. Como les digo, acá en Colombia ya hay café. Próximamente saldrá un yogur, aromáticas, complementos nutricionales. Y la idea es que la gente pueda empezar a consumirlo y a tener los beneficios de él. Increíble. Bueno, las personas que lo quieran consumir, por ejemplo, puede ser en diferentes etapas de la vida, no hay límite de edad, pueden estar en embarazo, no en embarazo. O sea, ahí son como son tantas las preguntas, exactamente. Sí, digamos que las personas que están en embarazo no es muy bueno que consuman ningún tipo de productos, debido a que no hay estudios científicos que demuestren que haga oye no mal, pero es mejor que no lo consuman. De resto, cualquier persona lo puede consumir. Nosotros nos lo recomendamos que lo consuman personas recién transplantadas, porque como mejora tanto el sistema inmunológico podría generar algún tipo de rechazo en el órgano transplantado. De resto, cualquier persona lo podría consumir desde niños, desde un año en adelante. Sergio, cuando hablamos de un hongo, me estoy imaginando el hongo, o sea, el champiñón que uno hace que tiene en la casa. Así es el Ganoderma, ¿cómo se diferencia de los otros? ¿Y cómo se dieron cuenta que tiene tantos beneficios para la salud? Sí, mira, el hongo es un hongo milenario de Asia, que lo vienen cultivando los asiáticos y lo puedes encontrar en forma de champiñón, aunque no es de este tamaño, sino más o menos de un tamaño como este. Es un hongo que crece en madera, en putrefacción, entonces es un hongo duro, es un hongo que sabe mal. Ahora desarrollamos una técnica biotecnológica para tener el producto en polvo, que se pueda mezclar con alimentos y que no tenga ningún sabor maluco y que sea soluble y que no lo percibas en tu alimento cuando lo estás consumiendo. Sergio, pausa, porque ahí es donde nuestra televidente viene la pregunta y por eso nuestra invitación al programa, acerca de hablar de Ganoderma. Ella nos dice que obviamente ha escuchado acerca de los múltiples beneficios del Ganoderma, pero que solamente lo conocía en un café y que ella no puede consumir café, entonces a eso venía. Ya sabemos los múltiples beneficios que tiene para que la televidente esté muy pendiente, entonces, ¿en qué otros productos los podemos encontrar ya aquí, puestos en Colombia? En este momento lo pueden encontrar en tiendas naturistas, en mercados saludables, en polvo puro, soluble, como les vengo diciendo. Esa se mezcla con lo que uno quiera. Con lo que quieras, con jugo, con aromáticas, con café. No, ella nos dice que no puede tomar café, ella nos dice, yo no puedo tomar café, pero conozco acerca de los beneficios del Ganoderma, ¿cómo más me lo puedo tomar? Entonces, ¿ese polvo se puede mezclar en las sopas? En los complementos nutricionales, en las sopas, en el tetero del niño, en jugos, en lo que quieras. Sergio, le tengo otra pregunta. Por ejemplo, yo sé que más de una en su casa, y sobre todo si vive en casa campestro, si vive en una finca, dirá, ¿en qué se diferencia ese hongo a los que nacen, de pronto, los que están en tierra fría, que nacen los hongos divinos, que son grandes, de colores, etcétera? ¿Tienen las mismas propiedades? ¿Uno lo podría cultivar en su casa o eso tiene que ser controlado? Sí, así como verduras y frutas, hay muchos tipos de hongos. Hay hongos buenos para la salud, hay hongos para comer, hay hongos alucinógenos, hay hongos venenosos. Entonces, no todo tipo de hongos se puede comer. Es un hongo muy específico, que crece, como les digo, en madera, en putrefacción, o se puede cultivar ya biotecnológicamente usando, pues, reactores y unos procesos muy especializados y científicos. Pero para tener los beneficios, ¿tendría que pasar por un proceso específico? No, el hongo como tal ya tiene en su interior los beneficios. Lo que pasa es ya la forma de que lo podamos aplicar para poderlo consumir. Muy bien, Sergio, y cuando hablamos de Ganoderma, ¿qué cantidad se debe consumir diariamente en un ser humano? O sea, yo me refiero a esas porciones, si va a ser un polvo o si la gente lo va a comprar en cualquier producto que haya en el mercado, ¿qué cantidad deben ingerir diariamente? Mira, nosotros... Para que tenga beneficios. Nosotros venimos haciendo un trabajo bastante bonito con varias fundaciones en Medellín, dándole el producto mezclado en yogur y en complementos nutricionales a niños de 1 a 5 años y adultos mayores de 65 años. Y lo que hacemos es, con nuestro producto, darle 500 miligramos al día, o sea, medio gramo incluido en el producto que están tomando. ¿Qué beneficios se vieron? Se vieron que se mejoraron las defensas en cuanto a ataques de virus, se les mermaron las gripas, se les mermaron los procesos infecciosos y con unos excelentes resultados. Y esperamos poder mostrar toda esta evidencia científica al INVIMA para poder ahora, digamos, tener una evidencia clara y que la gente compre el producto con mucha más tranquilidad. Bueno, Sergio, muchas personas dirán, bueno, es buenísimo, como bien lo decía él, hay hongos o hay ciertas cosas de la naturaleza que sirven para eso, sirven para aquello. ¿Qué tiene en específico Ganoderma que hace que nuestro sistema inmunológico se eleve y tenga todas esas autodefensas para poder atacar entonces las células cancerígenas, puede atacar de pronto también el virus de la gripe, muchos otros virus a los cuales estamos expuestos? Mira, el hongo tiene varios compuestos químicos muy interesantes y el más, digamos que el más común que tiene se llaman betaglucanos. Es un nombre pues muy químico, pero los betaglucanos son los que tienen la evidencia científica de que al ingresar a nuestro organismo se acoplan muy bien al sistema de defensas, hacen que las células del sistema inmune que se llaman macrófagos, nuestra primera línea, reaccionen mucho mejor a cualquier tipo de ataque. Es como más o menos como funciona el producto y son los betaglucanos que están dentro del hongo los responsables de este fenómeno. Bueno, hay que recordar que Ganoderma es como se llama el hongo, por el cual esta estrella evidente estuvo preguntando y la verdad es que nos interesa bastante aprender de este producto. Mire, por ejemplo, ya estamos sabiendo que no es igual al resto de los hongos que pueden encontrar. No es igual al champiñón de la casa, no. Ni tampoco los alucinógenos que se van a encontrar en los bosqueline, haz el favor, usted que tiene bosque en su casa no se vaya a poner a producir Ganoderma. Ah, no, yo les aviso cuando tenga el currículo. Yo ya la vi, por eso yo estaba preguntando que las señoras que tienen las huertas. Sí, ya sabe, que ya estaba como ahí investigando a ver si puede contar la huerta casera. Si en tierra fría se produce, pero bueno. Sí, pero lo puede producir, claro. Sí, claro, yo me imagino que con todas las indicaciones y de tener una semilla, donde se cultive y lo podemos producir. Bueno, la gente llega, se mete, busca Ganoderma, sale el hongo, ta, ta, ta. Si la gente lo quiere empezar a producir, entonces, ¿cómo sería ese consumo de pronto? Gente que viva en el campo y que sepa acerca de las propiedades de este hongo, entonces, ¿cómo lo podrían consumir? En este momento hay varias partes del país donde están produciendo el hongo a nivel, digamos, agrario. Se produce bajo comida especial que él necesita como madera, acerrín, varios minerales y vitaminas que él necesita para crecer. Crecería el champiñón o el hongo como tal en forma de sombrilla, por decirlo así, pero sería un hongo muy duro que tendríamos que cocinarlo para poderlo consumir. En Asia lo consumen así. ¿Y el consumo no pierde las propiedades? No, digamos que el agua puede absorber un poco los productos. En Asia, ¿cómo lo hacen? Cogen, cultivan el hongo, lo parten y lo meten en sus sopas y en sus ancochos. Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, en serio. O sea, que lo ponen como si fuera un huesito, pues a soltar sustancia ahí. Exactamente. Y a todas las propiedades. Más crío que no puede ser. Sí, señor. Pero es bien explicado. Sí, Sergio, muchísimas gracias por estar acá, por ayudar a nuestro televidente. Sabemos que eres un joven emprendedor. Felicitaciones con lo que estás haciendo. Porque no solamente es una oportunidad de trabajo, sino también ayudar a muchas personas. Que viene el trabajo con las fundaciones. Vamos a estar muy atentas a todo lo que tenga que ver con este hongo Ganoderma hoy aquí en Muy Femenino. Seguimos con buenas recomendaciones. Y las personas que se quieran comunicar con Sergio, pues ya saben que al final encuentran los teléfonos. Muchas gracias.